Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al canal. Como veis, estamos hoy trabajando sobre el tema de los subsidios y las subvenciones impuestas en un Estado. Generalmente, cuando los gobiernos quieren que un producto se consuma más de lo que en ese momento se está consumiendo, entonces ellos apliquen una cantidad de dinero para incentivar el consumo de ese producto. Entonces, otra forma de romper el equilibrio de un mercado competitivo, recordar que la competencia perfecta es utópica porque lo más parecido a la competencia perfecta es la competencia monopolística y en realidad muchos mercados tienden más hacia comportamientos oligopolísticos en los que hay acuerdos y se firman acuerdos colusivos para situar precios y cantidades en el mercado. Pero en esos casos también el Estado puede imponer una cantidad de dinero para ayudar a que se incremente el producto total que se consume en ese mercado. Recordar que en los vídeos anteriores hablamos de los impuestos que están en la sala de impuestos y subvenciones y que hicimos una ejecución de impuestos en la que también se violaba el supuesto equilibrio de mercado. Y en ambos casos, cuando hay un impuesto o una subvención, también llamado subsidio, va a aparecer una cosa que se llama pérdida irrecuperable de eficiencia, en este caso por parte de la aportación del Estado. Como vamos a hacer siempre, vamos a partir de la situación, como veis, en la que estamos trabajando en un mercado de competencia perfecta y determinamos el excedente del consumidor, que es siempre, bueno, pues recordar que es la parte que está por encima del precio de equilibrio que aparece aquí y por debajo de la curva de demanda porque toda esta zona son ganancia para los consumidores porque las unidades que consumen realmente tienen una valoración superior a lo que pagan en el mercado. Bueno, de la misma manera, si analizamos el excedente del productor, el excedente del productor, pues sería aquella zona en la que por debajo de la curva de demanda y por encima de la curva de oferta, que es en el fondo la de coste marginal de las empresas a partir del mínimo de los costes variables medios, pues supone beneficios porque la curva de oferta lo que marca es el coste de producción, luego todo lo que se vende por encima a un precio por encima, supone un incremento o una ganancia para el consumidor, para el productor en este caso. Y el excedente total, como veis aquí, sería la suma de estos dos áreas, de estos dos triángulos. Vamos a ver qué ocurre ahora cuando hay una subvención. Como veis, en este caso no hay ni aportación del Estado de ninguna manera, ni hay la pérdida irrecuperable de eficiencia, que veremos luego posteriormente. Vamos a pasar ahora a la situación en la que nos encontramos con un subsidio, o que el mercado subvenciona, el Estado, perdón, subvenciona al mercado. En esta situación, como veis, lo que el Estado está buscando es incrementar la cantidad consumida realmente desde Q su A, como veis aquí, hasta Q su I, con lo que aparece un precio de la demanda, un precio pagado por las personas y un precio recibido por los consumidores, que es, perdón, por los empresarios, que son los productores, que sería pues P su S, o P super S, y P su D es la cantidad pagada por los consumidores. Luego, como vemos, esta distancia que hay aquí sería la cantidad o la cuantía del subsidio que se da por unidad consumida. Y como veis, lo que se pretende es incrementar la cantidad desde la que había inicialmente a la que llegamos aquí. Entonces, de esta forma, aparecen una serie de áreas, que es el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7 y el 8, para definir luego la situación respecto a la primera. Bueno, pues inicialmente, el área del excedente del consumidor, como veis, era la suma de 1 más 2, porque estaba por encima del precio y por debajo de la curva de la demanda. La zona del consumidor, del empresario, perdón, era la 4 y la 8, que son estas que están aquí, porque están por debajo del precio que había de equilibrio y por encima de la cantidad, perdón, de la curva de oferta. Y el excedente total, bueno, pues sería sumar 1 más 2 más 4 más 8. Vamos a aplicación del impuesto. Cuando se aplica el impuesto, pues el excedente del consumidor final, pues sería todo el área que está por encima del precio pagado por el consumidor y por encima de la curva de demanda, que sería esta. La curva de demanda sería esta y el precio pagado sería este. Y luego tendremos que sería todo este triángulo, que estoy aquí pasando con el cursor, que sería el área 1, 2, 4, 5 y 6. Como es 1, 2, 4, 5 y 6. De la misma manera, el excedente del productor, pues aquí sería el área que está por debajo del precio que recibe el productor, que es el precio de la oferta, y por encima de la curva de oferta, sería el área 2, 3, 4 y 8. Como veis, 4 y 8 reglas anteriores más 2 y 3, que son los dos, porque tenemos que definirlo respecto al precio de oferta que realmente reciben los empresarios. ¿Qué ocurre? Que aquí el estado empieza a actuar, aquí no actuaba el anterior, pero aquí ya actúa. Entonces es en negativo y en rojo, porque sería la cantidad de subsidio, o sea, sería el resultado de PS menos PD por la cantidad total de las unidades realmente vendidas, que serían Q1. Entonces sería la zona 2, 3, 4, 5, 6 y 7, que sería todo el rectángulo este que está aquí marcado. 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Si calculamos la situación final, sería la suma de, habría que ir restando 4, 4, pero luego tenemos un 4 aquí que se va con este, pero queda este, y sería 1, 2, 4 y 8, sería ahí que vosotros os está echando los números, y menos 7, que sería esta zona de aquí. Y si comparamos situación inicial y situación final, o sea, la ganancia de consumidores, empresa y gobierno, vemos que aquí hay una ganancia, porque mejora en la situación 4, 5 y 6, el empresario mejora en la situación 2 y 3, que es lo añadido, pero el gobierno empeora en la cantidad total de antes, ¿no? Sería 2, 3, 4, 5, 6 y 7. ¿Y cuál sería la pérdida irrecuperable de eficiencia? Pues sería, si medimos por aquí abajo, si miramos por aquí abajo, sería ir considerando 1, 2, 4, 8 y 8 se nos van, me quedaría menos 7, y aquí arriba sería el 4 y el 4 se van, el 5 y el 5 se van, el 6 y el 6 se van, el 2 y el 3 se van con el 2 y el 3, y me quedaría el menos 7. Que sería exactamente el área que voy a marcar aquí, pues por ejemplo en rojo mismo, que corresponde a el número 7, a ver si encuentro el cursor, estaba marcando con el borrador, y no me dejaba, bueno pues, sería esta zona de aquí, que sería lo que se llama pérdida irrecuperable de eficiencia. Entonces, como os comentaba, tanto cuando hay un impuesto como cuando hay una subvención, o un subsidio, en algunos sectos se le llaman subsidio, el Estado, por parte del Estado, en el mercado aparece una pérdida irrecuperable de eficiencia, que determina que la institución es peor que la de competencia perfecta. Espero que os haya servido este vídeo, mañana haremos uno de ejercicios, y lo dicho, cualquier cosa que necesitéis, debajo del vídeo, al canal, o como veáis. Un abrazo y hasta el siguiente.